¡Hola chicos! Bienvenidos al curso de decoración con flores de papel. Te saluda Esther Villanueva desde Lima, Perú. Yo soy economista de profesión, pero siempre me gustaron las manualidades, así que decidí emprender en lo que me gusta desde hace más o menos un par de años. En este curso aprenderán a elaborar hermosas flores de papel. Y a montar las decoraciones desde cero. ¡Suscríbete al canal! Mi objetivo con este curso es darte todas las herramientas para que tú también puedas emprender tu propio negocio desde casa. Yo vivo en un departamento pequeño, pero el espacio no ha sido una barrera para que pueda emprender con este negocio. Tampoco lo debe ser para ti. No esperemos más. Te veo en el próximo módulo.